Pues hoy es el turno de esta belleza, me voy a poner estos jeans de sol que tienen unos besitos, la verdad que también me encantan, son de mis favoritos. Véanlos aquí más de cerquita, vean el estampado de besitos. Ya les muestro cómo se ven puestos. Yo creo que me voy a poner estos tenis, rositas, para que combinen. No va a ser nada interesante el día de hoy, así es que no necesito tacones, quiero así como algo cómodo, pero lindo. Y listo. Miren ya hasta dónde me llega mi cabello, aquí. Miren hasta dónde lo tengo ya. Pero bueno, díganme qué les parecieron estos jeans. La verdad me encantan, miren el baño de oro. Aquí está el baño de oro. Me encantan. Estos también son de mis favoritos. Y me encantan porque vean, aquí trae el besito, los labios en rojo. Se ven súper, súper cute. Me encanta mostrarles los detalles de estos jeans porque son divinos. Divinos. Anis, gracias por tu comentario. Te mando un enorme beso. Bye. Bye.